Hola mundo, somos Anónimas. En las Naciones Unidas los gobiernos están debatiendo el desarrollo y los objetivos sostenibles de la Agenda Post-2015. Es decir, ¿cómo será nuestra vida y nuestro mundo en los próximos 15 años? Queremos recordarles que no nos conformamos con un solo objetivo para la igualdad de género. El papel de las mujeres en la vida productiva y en la reproductiva debe ser incorporado como una meta transversal en todos los objetivos. Ah, y debe haber información desagregada por sexo, claro, pero también por raza, etnia, en Arizona de procedencia. Mujeres, nuestra era está llegando. Somos Anónimas. Somos millones. No perdonamos. No olvidamos. Y cuando nos organizamos, somos muy pero muy molestas. Esperarnos.